La novia del pescador No le tiene miedo al mar Pues dicen que siempre vuelve Que no se lo va a quitar Pues dicen que siempre vuelve Que no se lo va a quitar La novia del pescador No lo dejes armar La novia del pescador Te lo van a robar ¡Ey! La novia del pescador A nadie quiere escuchar Pues dicen que no hay sirena Que lo pueda conquistar Pues dicen que no hay sirena Que lo pueda conquistar La novia del pescador No lo dejes armar La novia del pescador Te lo van a robar La novia del pescador No temía la tempestad Pues dicen que su cariño Tiene más fuerza que el mar Pues dicen que su cariño Tiene más fuerza que el mar La novia del pescador No lo dejes armar La novia del pescador Te lo van a robar ¡Ey! 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 ¡Ey!